Esperamos un poquito que se terminen de sumar y continúo. Les pido disculpas que se cortó. Vamos a seguir 20 minutitos más y después, o un rato más, hasta que terminemos el análisis y los dejo con un trabajito para hacer. Bueno, de los contextos históricos les quedó algo, tanto del de deportes como espectáculos policiales o de los diarios, algo que les haya llamado la atención. Le digo, mirá lo que hacían. Que les haya quedado grabado. Es cuando hacen la línea de tiempo, ¿no? Exacto, sí. Vieron que los programas son todos iguales esos. Bueno, si querés lo digo. Dale, sí, sí. Lo primero que me llamó la atención fue que el periodismo se inventó sin fines de lucro y puramente para informar sobre hechos y separado los comentarios al respecto, o sea, la opinión de los periodistas. Y que luego se crearon los diarios que eran objetivos para respaldar distintos partidos políticos. Pero cuando se relacionaron con el capitalismo, nunca se apuntó a que el diario se mantenga por las suscripciones de la gente, sino por la publicidad. Y lo último era que Clarín fue formado por un comunista y que Crónica fue un apoyo por un comunista. Perfecto. Bien. Sí, sí. Bueno, hoy en realidad las grandes publicidades de los medios vuelven a ser las apoyaturas políticas. Si bien aparecen una página de Garbarino en un medio, publicitando, en sí las grandes publicidades tienen que ver con lo que puede dar el Estado, o la ciudad, o la nación como publicidad. De hecho, hay leyes que el gobierno nacional, por ejemplo, tiene que hacer publicidades, esas publicidades que aparecen de cuestiones de lances, o distintos planes de vivienda y demás distribuidas entre los diferentes medios y no solamente en los medios que son afines a los intereses de ese medio. Por lo menos la plata oficial del Estado que sale, o de la ciudad, o de las determinadas provincias. Después que se cumpla o no, está por verse. Pero, profe, una pregunta. ¿Por qué nunca se apuntó a que un diario se mantenga por la gente, o por la suscripción de la gente, y todo por publicidad, nada más? Lo que pasa es que sería muy caro el valor del diario para que se mantenga hoy, por lo menos, con lo que es la venta. A principios de la década del 90 se vendían un millón de diarios, y hoy Clarín, el que más vende, vende 300.000 por día. Es el que más vende. Y el día que muere Diego, por ahí vende 2 millones de diarios. Pero normalmente no se vende eso. Entonces se sustenta más con la publicidad. Y cada vez va a vender menos todos los diarios. ¿Por qué? Porque crecen las webs. Todavía no está consolidado el negocio de ganar plata con la web. ¿Quiénes de ustedes están suscriptos a una web periodística y pagan por verla? Sí pagan para tener internet, pagan para tener el teléfono, pero ¿quiénes pagan realmente clarín.com, lanación.com o alguna.com? Como sí se hace en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo. Si lo podemos tener gratis, ¿para qué vamos a pagar? Si ustedes pudieran ver todos los partidos de fútbol gratis, ¿pagarían el Pack Football? ¿Quiénes lo pagan? No. De hecho, hay mucha gente que se cuelga ahí en alguna página y lo ve así. Bueno, entonces todavía no tenemos esa conciencia, y hay que ver cómo se logra para que puedan ser sustentables las webs a nivel de poder tener un plantel de periodistas y producciones que valgan la pena y que den ganancia también a los empresarios tal como lo pretenden. Los diarios va saltando por los distintos webs. ¿Cómo, Ariel? Que va saltando, o sea, en mi caso, para no poder no pagarla, porque a lo mejor económicamente me representa un gasto, yo leo, por ejemplo, no sé, en La Nación hasta que me dice llegó al límite de lo que puede leer gratuitamente, con otras palabras, pero más o menos esa es la idea. Entonces me voy a leer la parte que me faltó a página 12, y después me voy a leer la parte que me faltó a Clarín, y así lo voy completando. Y eso que acá estamos en una reunión de periodistas, imagínate una reunión de gente que ni siquiera le interesa demasiado desde qué lado viene la información. Por eso eso va a ir mutando, porque el mundo va cambiando. Pero sí está bueno eso cuando dice que aparece la moneda, y dice que con el pago de 40 francos no llegaban a la pres de Francia no llegaba a cubrir los gastos, ¿no? Eso es lo que decía Florencia en su aporte del contexto histórico. ¿Y de los contextos históricos de los otros documentales les quedó algo? ¿De los de deporte, de espectáculos, lo que hayan visto? Profesor, ¿se podría decir que, yo vi el de policiales, cómo cambió el contexto en cómo se ve a la víctima cuando hablaban de esa mujer que la sexualizaban? Exacto, exacto. Bueno, el cambio no solo es en el periodismo, sino es social, pero fundamentalmente en cuanto a cómo se trata la mujer, en este caso en el periodismo policial, es totalmente diferente. Se nota desde los titulares, no solo desde las imágenes, sino desde los titulares. Es uno de los grandes cambios que se produjeron, y no nos olvidemos que el documental que estamos viendo es de hace más de 10 años. Entonces, cómo han cambiado aún hoy todavía, que de hecho hay, en ese caso, cursos de periodismo de género a cómo referirse. Incluso hoy está en tela de juicio las declaraciones en la conferencia de Alberto Fernández, en cómo se refirió a las personas especiales, creo que le dijo cuando hablaba de discapacitados en escuelas, o personas con capacidades diferentes, creo que dijo especiales, y salieron un grupo de padres a criticar a esa situación, en cómo referirse. Por eso al comunicar, siempre está bueno saber cómo hacerlo para no herir a nadie. No es fácil, porque el mundo va cambiando, y hay que ir ayornándose, más allá de que ustedes hayan nacido, la mayoría con una generación, con una mente mucho más abierta, a los periodistas que aún siguen trabajando en los medios de comunicación y son de otra época, les cuesta bastante. ¿Y en espectáculos o deportes, vieron algo del contexto histórico? En deporte, no sé si está bien, pero lo que yo sentí era como que siempre el periodista de deporte estuvo acompañado de algo oscuro al lado, sea la dictadura, o las barras, o la presión de los grandes medios, hacia sus pensamientos, a lo que querían que ellos digan. Sí, y nos va a seguir pasando. Puede ser no con la dictadura, o no con los barras, si los hinchas ya no pueden ir más a la cancha, pero siempre va a haber algo que te puede llegar a condicionar. Les repito, en espectáculos o en deportes se nota menos que en política o en economía, todo eso. Pero también lo pueden palpar cuando te pueden llegar a obligar a publicar algo o que vos accedas a cambio de algo. Hay muchos periodistas que hablan bien de alguien para poder seguir teniendo notas de eso, y en sí está mal, ni siquiera está bien en esas situaciones, aunque no reciban dinero. No está bien hacerle una entrevista a alguien porque nos regaló una camiseta. Entonces siempre esas situaciones las vamos a tener que afrontar y vamos a tener que tratar de eludirlas. ¿Vieron la primera transmisión deportiva? Al costado del campo de juego, creo que era una Argentina-Uruguay, en el Estadio Esportivo Barracas, el relator estaba ahí a un costadito del campo de juego, algo que hoy sería impensado. ¿Y en espectáculos, alguien lo pudo ver? ¿O nadie ha elegido el de espectáculos? ¿No? Bueno, igual si pueden, ténganlos ahí cuando tengan tiempo y ganas, los chusmean y lo ven porque son cortitos y están buenos. Hablábamos de multimedios, ¿cuáles detallaron? Multimedios y sus medios, o algunos de ellos. Yo detallé Grupo La Nación. ¿La Nación? ¿Qué tiene La Nación? ¿Hoy? Bueno, ya de por sí, el diario La Nación, no me salió la palabra, Sineco, y una de las cosas más importantes que tiene es un 33,9% de papel prensa, que es la empresa que da todo el papel a los diarios. El otro porcentaje lo tiene Clarín y un grupo Anónimo. Bien, perfecto. La Nación más, también, por ejemplo, ahora está el canal. Sí, bueno, después tiene una Nación, un portal online. Y bueno. Bien, lo que dice Lautaro, el papel con que se imprimen los diarios, que pertenecen a empresas. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en el diario libre de Editorial Perfil, lo querían vender a un peso. Y en ese momento, Clarín sacó el diario Muy, que competía con el diario libre, eran estilos parecidos, a 2,50, creo. Y Clarín no le dejaba a Perfil vender el diario a un peso, sino no le daba papel para imprimir. Perfil tenía la idea de venderlo a un peso para que lo comprara todo el mundo, la clase pobre trabajadora. Obviamente que era otro tiempo, igual, fue en 2011 eso. Pero no le dejó vender el diario a un peso. Porque definía la entrega del papel. ¿Qué más pusieron como multimedios? ¿Clarín puso a alguien? No, el más común. ¿Clarín qué tiene? Radio Mitre, Olé, Clarín el diario, Canal 13. Canal 13. Tice Sport. TN. TN. Un montón. Parte de Tice Sport también, sí. Parte también en torneos tiene. En torneos es lo que refiere a lo que ellos se viven y espían y todo eso. Bien. ¿América? Sí, América lo puse. A ver, Martíniano, ¿qué medios elegiste? Y América en televisión, está América TV, A24, Canal 10 de Junín, El 7, Canal 8, América en Tucumán, en Rosario. Después, en radio, la más conocida es la M910, que es la red. Y después tienen muchas radios en Mendoza, Daniel Vila y Manzano. Y después, bueno, los portales en la web, A24.com, Diario1.com. Y después en San Juan también tienen. Vieron ahí en el análisis que hace en el deporte, dicen, Independiente Rivadavia de Mendoza, el equipo Independiente Rivadavia, tenía la publicidad de Grupo 1, propiedad de Daniel Vila, y Manzano, el grupo de América. ¿Cómo ese diario se puede atrever a, por ejemplo, decir que la dirigencia tiene que echar al técnico en una nota de opinión? Si son el dueño del diario, es el dueño del equipo. Ahí no había independencia a la hora de opinar. Yo recuerdo trabajar en el diario Crónica en esa época, en deportes, fútbol de ascenso, y nuestro corresponsal, Mendozino, trabajaba en el diario 1 de Mendoza. Trabajaba en el diario 1 y era corresponsal de Crónica. Y él, cuando había un titlío de barra bravas, se lo podía pasar al diario Crónica, pero no lo podía publicar en el diario 1. Por ejemplo, para que vean, hasta en deporte se podía llegar a ver esa cuestión del qué publicar y qué no. Y a veces pasa. Ojo, estamos hablando de algunas cuestiones turbias, no es que el periodismo nosotros vamos a estar toda la vida con cuestiones turbias. No, en general es placer nuestro trabajo. Pero bueno, vemos algunos problemas que nos pueden tocar a la hora de trabajar. Crónica tiene su grupo, bueno, hay un montón de grupos empresariales multimedios. Y en la clase de hoy, les subí también para que analicen un par de noticias publicadas ayer en la web. Más que nada, para logan internamente, a buscar el quién, el qué, el cuándo, el foco de la noticia. Traten de hacerlo, no para mandármelo, para hacerlo entre ustedes. Cada uno a ver si encuentra dentro de lo que es... A veces está en el título mismo y otras veces lo pueden ver en el desarrollo. Pero cómo el periodista que escribe tiene, en definitiva, la pirámide invertida de la que hemos hablado en su noticia redactada. El quién, el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué y el para qué. Les dejo eso como consigna y les dejo otra consigna para una redacción que vamos a hacer acá el viernes que viene. Pero ya tienen que venir con la idea. Les había anticipado, creo que en la primera reunión que habíamos tenido antes de clase, incluso, antes de arrancar las clases. Vamos a hacer una redacción para policiales. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Anotarse en un borrador, hoy mismo eso, para no olvidarse. Hoy mismo lo hacen en el cuaderno o lo tienen ahí en pantalla. O sea, datos sueltos de algún hecho policial que hayan afrontado, vivido o se hayan enterado. Que lo hayan vivido ustedes en primera persona. Lamentablemente, a muchos de los que estamos acá alguna vez nos asaltaron. Alguna vez chocamos con el auto. Alguna vez sufrimos un incendio. Bueno, espero que no, pero por ahí hay casos de violaciones o cuestiones mucho más graves. O que le pasó a alguien que lo vimos, que era un vecino, una vecina. No importa si fue hace 20 años, 15 años, dos años. Por ahí se incendió, no sé, una fábrica al lado de la casa donde vivían ustedes. O algún hecho que pueda ser publicable en cualquier medio policial. Lógico, si sufrimos un choque y se dañó el paragolpe, tal vez no va seguro, no es publicado en un medio periodístico. Pero no importa, para ustedes es un hecho en el cual puede llegar a intervenir la policía, es un hecho de policiales. Piensen en toda su vida si han presenciado o han sido partícipes protagonistas de algún hecho policial. Y empiecen en un borrador a anotar diferentes datos. ¿Qué día fue? ¿A dónde fue? ¿Qué fue lo que ocurrió? Tenerlo a mano y la semana que viene les doy, apenas arrancamos la consigna y van a tener un tiempito para redactar después una noticia de acuerdo a la consigna que yo les voy a dar. Pero usen este tiempo para rememorar o preguntarle a alguien ahí en casa. Obviamente, si Tomás me inventa que lo agarraron en la esquina de la casa y lo asaltaron tres personas. Pero traten de hacerlo como si estuvieran averiguando la información y recordar ustedes esa data. Cuando yo traslado este ejercicio, ¿alguien no se le ocurre nada de lo que puede hacer o más o menos en la mente tienen a qué pueden llegar a referirse? Algunos por ahí tienen más de un hecho, pero bueno, piensen en uno. A mí la verdad, profe, que me cuesta porque por suerte no me pasó nada. Pero no sé, puede ser cuando se incendió la casa de mi vecino, que nos afectó un poco. Pero otra cosa... Algo que haya visto, algún vecino, algún familiar. Sí, sí, sí. Sí, también. También vale eso. Los datos concretos que tengas y después vemos con esos datos qué redactamos. Genial, genial. ¿Está bien? Entonces, para la próxima tienen dos cuestiones. Una, responderse a ustedes mismos las preguntas del quién, qué, que es algo sencillo y rápido, de estas dos noticias que subí hoy al Classroom. ¿Hay alguien que no esté en el Classroom de quienes estamos acá? Le mando invitación. Bueno, mando de nuevo. Sí, manden una jornada, por favor. Esperen. Esperen. Mando la invitación de nuevo. Lautaro, ¿puedes ver ahí en el chat? Para hacer clic y sumarte. El Lautaro Salazar, digo, que había dicho. Después tenemos el otro Lautaro también. Bueno. Se complica, se complica. Ah, el otro también, tres somos. Cierto, me había olvidado. Bueno. Ahí tienen las dos noticias para las respuestas a las preguntas básicas. Y la otra es armar la data, la info, de algún hecho policial que los haya atravesado en su vida, aunque haya sido hace 15, 10 años, dos meses, cuando haya sido. Una pelea en un boliche, no sé, alguna cuestión que pudiera ser vinculada a un hecho policial. ¿Está bien? La semana que viene iniciamos con una redacción y ya después nos meteremos en la crónica periodística para empezar a redactar alguna crónica. Para cerrar la clase de hoy, me pueden hacer cualquier consulta que deseen, pero vamos a, ya que van a tener que hacer en redacción, en lenguaje, mejor dicho, la nota editorial con la opinión, vamos a recordar la estructura, porque vamos por ahora y nosotros los vamos a ver más adelante, ¿no? Pero, ¿cómo era la estructura de una opinión para hacer una editorial? ¿Alguien recuerda con qué arrancamos? ¿Alguien recuerda con qué arrancamos? Una cinco líneas de introducción y después el cuerpo que ahí argumentas, das tu opinión, das los, información extra, por así decirlo, datos, y después das un cierre. Bien. En el primer párrafo, como dice Lautaro, planteamos el tema, no es dar la noticia completa. ¿Sí? ¿Qué sé yo? ¿El presidente anunció tales restricciones? La pueden dar las noticias, pero se supone que ya el público que nos va a leer lo sabe, porque está en la misma página en el diario, porque está en la misma web a un costado, la conferencia de prensa, porque ya viene de hace varios días, y el tema está instalado, entonces no es dar la noticia, porque cuando opinamos, opinamos sobre algo que ya está en el candelero, que no nos vamos a opinar sobre algo que intuimos que nadie sabe qué pasó. Entonces, la nota editorial de un medio tiene que ver con algún tema que ya está instalado. Y damos la hipótesis, suena matemático, suena complicado, pero la hipótesis no es ni más ni menos que lo que opinan ustedes de ese tema. Pero, con una particularidad, esconder la primera persona. No digan, yo opino, a mí me parece. La aseveración que pueden hacer es, Ricardo Darín es el mejor actor de la República Argentina. Julio César Falcioni le cambió la cara a Independiente. Esas son opiniones, no es que estamos hablando de algo complicadísimo, es del tema sobre el cual ustedes quieren opinar. Las restricciones son demasiado y perjudican a la sociedad. Está bien lo que dijo el presidente, hay que cerrar todo. Por 15 días. Bueno, lo que opinan ustedes es la hipótesis que plantean. Y después, como era el autario, el segundo párrafo, tercero, cuarto, más adelante, ¿qué hacemos? Das la información al cuerpo y después un cierre. A dar la información, que es lo que hacemos en el comienzo, es argumentar. Porque si ustedes dicen, es correcta la medida que toma el gobierno, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. Tienen que argumentar el por qué. Repito, no hace falta decir, a mí me parece o yo creo que está bien. Si ustedes dicen, falchó y le cambió la cara a Independiente, es porque lo opinan ustedes. No hace falta decir que lo opinan ustedes. Entonces, argumentan a favor de lo que ustedes opinan. ¿Cómo argumentan? Con datos. Si es estadística, mejor. Porque la estadística es incontrastable. El dato ustedes lo pueden medio dibujar. La estadística numérica, si la hay, porque hay temas que no la tienen, está bueno usarla. Citas de autoridad. El presidente dijo esto y tiene razón. El presidente dijo esto y es una barbaridad que opine eso. O sea, para contradecir a alguien o para aplaudir lo que está diciendo, podemos citar declaraciones entrecomilladas que se hayan dicho sobre el tema. Preguntas retóricas pueden usar. ¿Acaso con Pusineri jugaba mejor el equipo? ¿Cuántos puntos consiguió? Es obvio que si lo están preguntando así, es porque opinan lo contrario. Entonces, esa pregunta no es una pregunta que yo dejo picando. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora qué hacemos queda ahí en el aire, no es una pregunta retórica. La pregunta retórica es la que ya tiene la respuesta clara, aunque ustedes no la estén diciendo. ¿Acaso con tantos casos en el fútbol argentino, no deberían suspender la actividad? ¿Siguen planteando funciones teatrales? ¿No es una locura esto? Queda ahí la pregunta. De acuerdo a como lo preguntan, es porque la respuesta ya está clara para ustedes. Entonces, datos, estadísticas, citas textuales, preguntas retóricas, cualquier información que puedan agregar para estar a favor. Comparaciones, qué pasó antes, qué pasa ahora. Y en el cierre, con la conclusión que normalmente vuelve a lo que plantearon arriba de la nota. A la hipótesis que plantearon. Por todo lo expuesto, por todo lo dicho. Esa sería la estructura en la cual opinarían ustedes. Esconder la primera persona es algo que usa el periodismo habitualmente. Obviamente que si ustedes dicen para mí o yo opino, no es que esté mal, pero no suele usarse. ¿Qué diferencia hay entre una nota de opinión y una nota editorial? ¿Qué opinas para el medio? ¿Cómo es? A ver, Ariel. En una editorial vos opinas para una página, o sea, todos opinan lo mismo, como recién decíamos, Clarín, bueno, Crónica, el que sea. Y después la opinión, das tu opinión. Perfecto. Bien. La opinión es la firma del periodista que la escribió y la editorial es la firma del medio al cual representa ese periodista. A veces puede estar la firma del periodista igual, pero sí o sí representa el sentido o el pensar del medio. La realidad es que es muy raro que un periodista escriba en contra de lo que opina su medio. Digo, si hay una marcha porque cortaron la calle de los trabajadores de Kraft y la empresa esa anuncia una página de publicidad en nuestra revista y es raro que hagamos una editorial en contra de la empresa que echó trabajadores si nos publicita a nosotros y que nuestro medio nos permita publicar esa nota. Pero es lo ideal que debería ocurrir de esa manera. Entonces, la nota de opinión la firma el cronista que la escribe o quien opina y la nota editorial representa el sentido o el pensar del medio de comunicación. Digo, no sé, abrimos la revista Paparazzi y si Jorge Real o Luis Ventura quien hacía en la nota editorial firmaban esa primera página era la opinión del medio de comunicación más allá de que aparezca la firma del periodista que la escribió. Bien. ¿Ya saben qué tema van a opinar o eso el profe les va a dar el lunes? ¿Estamos hablando de la editorial de lenguaje? Sí. Perdón. No, era un tema de elección y hay que mandarla antes del lunes. Ah, ya lo tienen el trabajo para hacer. Sí, sí, yo ya lo envié de hecho. Pero era elección libre. Bien. ¿Cuál fue tu hipótesis, Ariel? ¿La podemos saber o la querés reservar? No, no, yo hice una editorial sobre las nuevas restricciones derivado de todo lo de la pandemia. Bueno, hablo de eso. La famosa segunda ola llegó antes y más fuerte de lo supuesto. el espejo privilegiado que es la Argentina, que es para la Argentina, el viejo continente, ya lo había expuesto meses atrás. Los países experimentan diversas formas de enfrentar la dramática situación, pero en su gran mayoría todos fracasos se hacen desesperantes la llegada de las vacunas y después empiezo a citar estadísticas sobre los casos, las muertes, bueno, un poco medio creo que lo hice bastante bien de acuerdo a lo que vos dijiste. Puede llegar a faltarme alguna cita textual del presidente que hubiera venido bien, pero la verdad es que nos puso como 20 líneas como máximo y tengo justo 20, no quería pasarme, ya que a veces nos dicen que está buena esa práctica de respetar esas líneas pensando en el futuro de la burra. Unos 1.400 caracteres, 1.500 caracteres con espacio, sería. Bien. ¿Florencia Giordano tenés tema o todavía no? No, profe, todavía no. Todavía no. A ver, Mati, tenés tema? Sí, profe, sí, ya hablé de la crisis futbolística de Boca. ¿Y la hipótesis cuál es? ¿Ruso se tiene que ir? La hipótesis es que desde que hubo el primer parate por la pandemia y también desde que no jugó más Paul Fernández, Boca nunca consiguió un buen juego pese a conseguir resultados que si bien salió campeón fue como un maquillaje a la crisis futbolística que está sufriendo el equipo y que no le encuentra en la vuelta. Bien. Está bueno en las notas de opinión no ser tibias, tibios, grises, o sea, si uno no tiene una postura determinada puede no jugársela, pero te atrapa más una nota cuando alguien opina, aunque sea para enojarte, cuando no te genera nada es medio híbrido, vieron así. Bien. ¿Martiniano? ¿Hay tema? Sí, la llegada de Gabriel Deca en la NBA. Bien. ¿Se lo merecía Gabriel Deca? ¿Es la hipótesis? Sí. Y la bola de argentinos que, bueno, se está haciendo más común. Perfecto. Bien. Bueno, la enumeración ahí puede ser una variante a la hora. Por ahí ya la escribiste, no quiero que la cambies, pero es una, dentro de los argumentos está bueno, tanto la enumeración de los éxitos de Deca como la enumeración de los argentinos que fueron sumándose en los últimos años a la liga. Sí, sí. ¿Salazar? ¿Tiene tema? Sí, profe, yo hablé sobre la vuelta a clases. Digamos, la opinión acerca de las nuevas restricciones y el comentario que hizo la conferencia de prensa que hizo la reta. Bien. Yo escribí acerca de eso. ¿Quién tiene razón? ¿Volverá o no volverá? ¿Quién ganará la ¿Tu opinión? Sí, regla. No, está bien. Perfecto. Bueno, muchachada, los dejo con sus temas, piénsenlo, aprovechen y escriban la nota editorial, la semana que viene nosotros escribiremos noticia y más adelante crónica. Ya iremos sobre opinión editorial y entrevista y demás. ¿Está bien? Les mando un abrazo, les escribo la consigna de nuevo en el classroom para si a alguno le quedó dudas, pero no me tienen que mandar nada, la clase que viene sí, cuando escribamos, ahí ya es para enviar, editar y corregir. Les mando un abrazo grande, buen fin de... ¿Van a algún lugar este fin de semana a cubrir alguno? No. Sí, Platense Comunicaciones Fútbol Femenino. Platense Comu Femenino. ¿A dónde lo vemos? ¿Lo escuchamos? No, no, yo para prensa oficial de Platense hago todo lo que es la síntesis y después elaboro la crónica, pero sale después en la web. En la web oficial del club. Sí. Perfecto. Excelente. ¿Nadie más? ¿Sale a la cancha o a la calle? O desde la casa cubre, ¿no? Bueno. Listo, entonces cerramos. Les mando un abrazo. Buen fin de... Igualmente. Chao.